Chile Rural Seguimos en Chile Rural y para continuar ya tenemos el gusto de tener esta mesa de trabajo a Rafael Moreno, el ex ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Reforma Agraria Cora Rafael, ¿cómo está? Bienvenido a Chile Rural Muy bien, gusto saludarlo Igualmente Bueno, Rafael está aquí porque vamos a comentar, por supuesto, un tema que va a ser transversal a lo largo de todas las ediciones de Chile Rural de aquí a 2017 que son los 50 años de la Reforma Agraria que se cumple justamente el próximo año y específicamente en esta oportunidad vamos a hablar sobre un evento que viene el 18 de agosto en Talca evento que por supuesto contará con la presencia de Rafael que es el Encuentro Regional Memoria y Reflexión sobre la Reforma Agraria en la Región del Maule Rafael, bueno, hablamos específicamente de lo que será su participación en este seminario la importancia de la realización de este tipo de eventos en regiones también y un poco para que avancemos en lo que es justamente su rol en la CORA Bueno, como muy bien seguramente ustedes han difundido se constituyó una comisión que está integrada por distintas instituciones nacionales e internacionales en la cual el Ministerio de Agricultura juega un papel relevante para preparar todos los actos que tengan que ver con la conmemoración de los 50 años de la dictación y promulgación de la Ley 16.640 Ley de Reforma Agraria enviada al Parlamento y promulgada por el Presidente Eduardo Frei Montalva Se van a cumplir el próximo año, en el día 26 de julio 50 años de que se promulgó la ley pero la reforma agraria partió antes partió antes partió probablemente con lo que hizo la Iglesia y lo toco porque precisamente el seminario de Talca que se va a realizar el próximo jueves no puede omitir en él la mención y el rol que jugó el entonces obispo de Talca Manuel Larraín en esa zona se organizó en el año 1955 mire donde estoy hablando las primeras huelgas de los campesinos de Cunaco los cuales protestaban por los bajos salarios y por las condiciones prácticamente insalubres en que se los mantenían como condición de vida ahí estuvo el brote había un señor que se llamaba Emilio Lorenzini padre del actual diputado el cual fue concejal y posteriormente diputado que fue el que organizó y se reunieron casi 20 fundos cosa impensada porque no había sindicatos no había representación y había un poder omnímodo de parte de los dueños de la tierra que controlaban el poder local y el poder político y por lo tanto cuando se habla de la séptima región Curicó, Talca, Linares no se puede omitir lo que ocurrió posteriormente en el año 1961 cuando el obispo Manuel Larraín decide entregar cinco haciendas del obispado de Talca las cuales se unen a otras cuatro haciendas que entrega el cardenal Raúl Silva Enrique y en el año 1962 proceden a hacer la reforma agraria directamente ellos en ese momento estaba empezando precisamente ahí en Talca en esa zona en la cual posteriormente hubo episodios muy amargos como fue el asesinato en Nanmeri en la primera de Longaví en esa región ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿y qué es lo que esta celebración va a conmemorar? la gente habla de la reforma agraria pero la reforma agraria no andaba sola y la gente no lo recuerda la reforma agraria andaba de la mano de seis o siete leyes simultáneas la primera y la más importante la reforma constitucional que fue enviada en noviembre del año 64 a pocos días de haber asumido el presidente Fred Montalva al Congreso para modificar lo que significaba el pago de las tierras expropiadas y la forma de tomar posesión de ellas esa reforma constitucional también se demoró prácticamente dos años y medio en aprobarse y se aprobó pocos días antes de la aprobación de la ley de reforma agraria en el Congreso Pleno donde votaron prácticamente 110 parlamentarios contra ocho o sea no digo ya un consenso era la opinión del país que era necesario realizar este proceso la reforma agraria va a acompañar igualmente la ley 16.625 la ley de sindicalización campesina la cual dio la posibilidad que en los predios si se reunía un grupo mínimo de 25 campesinos se pudiera constituir un sindicato sin pedirle lo que antes era el impedimento más grande cuál era saber leer y escribir a sabiendas de que no había una escuela y que mantenían a la población rural y sobre todo a los trabajadores de los fondos y de las haciendas en la más completa ignorancia en consecuencia la ley de sindicalización campesina permitió crear más de 450 sindicatos y pasar cuando comenzamos el gobierno en noviembre del año 64 en Chile había 12 sindicatos que agrupaban 1200 campesinos y de esos sindicatos eran prácticamente todos del Choapa donde esos sindicatos eran de los fundos de la beneficencia pública hoy día Servicio Nacional de Salud y esos sindicatos que estaban manejados por administradores del Estado habían constituido una representatividad pues bien a fines del año 70 habían ya cerca de 350.000 trabajadores de sindicatos más de mil sindicatos y eso prueba lo que significaba ¿cuáles son las otras leyes que acompañan a la reforma agraria? la ley del pago de los días de lluvia antiguamente cuando llovía se les decía a los trabajadores en el campo que eran los banquilinos y que vivían ahí mismo hoy día no hay trabajo porque está lloviendo no obstante la lluvia estaba regando precisamente la siembra y era todo un mecanismo y por lo tanto no se les pagaba y no se les daba la galleta que era la parte de la ración se dictó junto con eso la ley para igualar los salarios campesinos en su mínimo con el salario urbano en el año 1966 67 cuando se dictan esas leyes junto con la ley de reforma agraria un trabajador en el campo un inquilino ganaba la mitad legalmente de lo que ganaba un trabajador en la ciudad y de esa mitad póngase usted que de 10 mil pesos le pagaban 5 mil pesos de esos 5 mil pesos el 80% o sea 4 mil pesos era en especies en el derecho a tener un pedacito de terreno para plantar una hortaliza el hecho de una galleta que le entregaban para la familia y solo el 20% o sea mil pesos era el salario en dinero por lo tanto se abolió esa ley y se colocó la igualdad de los salarios entonces cuando uno habla de la reforma agraria y en los 50 años la gente tiende a quedarse solo en la ley solamente con una ley claro 16.640 no lo que ocurrió porque me han hecho muchas veces la pregunta la reforma agraria solo estaba para los inquilinos no estaba para todos los campesinos ¿por qué? porque con la sindicalización el salario el pago en los días de lluvia la ley de inmobiliaria no los podían echar porque si no tenían que tener causales muy probadas entonces creó en Chile lo que probablemente es el cambio más profundo en la historia de nuestro país estamos conversando con Rafael Moreno ex vicepresidente ejecutivo de la Cora durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva bueno para terminar esta entrevista quería aprovechar esta oportunidad de haberlo tenido en esta mesa de trabajo para preguntarle respecto a don Luis Marambio ex director de INDAP que falleció recientemente un poco saber si nos puede dar sus impresiones delgado de Luis Marambio es una le agradezco la pregunta era mi amigo de a toda una vida trabajamos juntos desde que él llegó a este mismo edificio donde estamos conversando donde estaba la oficina de planificación agrícola llamada ODEPA en noviembre del año 1964 siendo el joven muy joven fue nombrado a cargo de esta oficina y posteriormente asumió durante el gobierno el presidente Frey Montalva la dirección nacional de INDAP en el año 1968 cuando Jack Chonchol deja el INDAP Luis Marambio un hombre del secano costero de pocas palabras pero de una sagacidad y una capacidad enorme dirigió el INDAP en dos oportunidades y probablemente la etapa más fecunda fue cuando en el gobierno de Oedoro Frey Ruiz Tagle él fue el vicepresidente de INDAP durante todo ese mandato prácticamente y ahí concretó una de las ideas fuerza de la agricultura y es que el pequeño agricultor si no se organiza y no se une a otro se lo van a tragar los grandes y por lo tanto la asociatividad el sentido de reunirse ya sea en entidades en formas distintas de asociación que son tantas las que se pueden adoptar eso le da fortaleza y no le quita independencia y por lo tanto esa idea Lucho Marambio la persiguió hasta el último día de su vida unido a esto Luis Marambio fue un defensor a toda pala de la de aumentar la superficie regada de las tierras en Chile y colocó la meta de llegar a dos millones de hectáreas de superficie de riego en Chile y una de las cosas más concretas que luchamos y luchamos juntos fue cuando luchamos en el gobierno de Lagos me acuerdo la construcción del embalse convento viejo que riega teóricamente cerca de 20.000 hectáreas y que llega hasta el secano costero y Lucho Marambio el sueño de su vida era ver llegar el agua a las zonas más remotas de las comunas de Pumanque Lolol Paredone Peralillo Marchihue porque esas tierras estaban antes incultas en un momento se plantaron con muchos árboles con pinos y eucaliptos pero hoy día la gente se da cuenta que ahí hay una potencialidad de otra naturaleza y que eso permite hacer florecer un tipo de agricultura que antes en nuestro país no existía Lucho Marambio fue sepultado antes de ayer en su comuna de Paredone lo acompañamos fuimos hasta allá y la verdad es que con las lágrimas en los ojos despedimos a una persona que ha sido tremendamente leal con el mundo rural y la verdad la verdad es que de hacerlo en離vie la verdad se pudo lo es Ż la verdad